Hoy desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado Hoy desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera Duele no poder retenerte como el último aliento que se lleva la vida Hoy desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera Duele no poder retener como el último aliento Que se lleva la vida Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera Duele